¿Qué onda es TechTuber? Ahora es miércoles y como ven en el título vamos a hablar de cosas importantes como lo que es el giveaway y video respuestas para este canal. ¿Qué onda es TechTubers? ¿Cómo están? Nuevamente aquí en su canal de Tech con Mr. Amigo Tech. La verdad les he traído bien poco contenido últimamente en estos últimos videos que he estado trayendo. Les traje el del troll. De ahí les prometí otro video y no les traje porque, y aquí viene algo muy importante, porque tenemos el PS Vita que es una consola portátil por la compañía de Sony. Súper, súper buena y entonces hemos estado trabajando en nuestros videos en nuestro otro canal, Mr. Gaming Tech. Si no lo conocen, vayan, hacemos revisado de juegos y esa consola que acaba de salir, bueno, la tuvimos una semana antes de que estuviera aquí en lanzamiento oficial en Estados Unidos. Entonces, estuvo muy, 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 muy bueno. Entonces, por eso es que no les he podido estar trayendo más videos y les he tratado de subir esto. Pero aquí les vengo a explicar un poquito de lo que está pasando en el canal, ya que nos hemos un poquito deviado, nos hemos perdido todos ustedes en Twitter, en Facebook y todas estas cosas buenas que los hacen que compartamos. Bueno, tengo mis notas acá abajo, por eso no creen que estoy loco viendo para abajo. Entonces, la primera cosa, como vean el título, el giveaway. ¿Qué es el giveaway? Es un sorteo de un iPad que estamos dando gratis. Este iPad está patrocinado por la compañía de Smart Mouth, que le hice a un revisado, a una aplicación o a un par de aplicaciones de ellos y les gustó tanto que dijeron, les vamos a regalar un iPad a toda la gente de Mr. Amigo Tech. Ahora, todos tal vez están preguntando si no han visto mi video del giveaway, ¿cómo participo? Bueno, vayan a ver ese video, ahí les explico todo completamente. Si ya viste ese video y no hay algún par de dudas, aquí les vengo a contestar un par de dudas sobre ese giveaway. Bueno, mucha gente preguntó, bueno, si no tengo iPhone o Android, no puedo participar. Vayan a ver el video si no lo han visto antes de que vaya a dar esta explicación. Descárguenlo a su computadora. Ahí está la solución. De ahí escriban una crítica y denle like al Facebook y ya están adentro de lo que es el giveaway. Por favor, vayan a hacer los pasos necesarios para que puedan participar. Eso termina el 15 de marzo. Es un iPad, gente. Lo único que tienen que hacer son tres cosas. Descargar la aplicación. Descárguenla a su computadora. Si no tienen iPod Touch y Android, descarguen lo que es, perdón, escribir una crítica a lo que es en iTunes o en el Android Market y darle like a una página en Facebook. Súper sencillo. Lo hacen en menos de cinco minutos todos los pasos que les acabo de mencionar y ya pueden participar. No hay aquí a alguien que les esté diciendo no, no, no pueden hacer esto aquí. Lo único que tienen que hacer es seguir esos pequeños pasos y ya están. Otra cosa muy importante cuando escribas tu crítica, asegúrate que vaya a lo que es tu nombre de Facebook para cuando escojamos el ganador podamos elegir a ver si estás de verdad. Le he dado like a la página de Facebook que para que no haya ningún conflicto cuando la persona gane. Eso es el 15 de febrero y otra cosa es me dijeron si lo podían escribir la crítica en español o inglés. No importa. Lo importante es que lo pongas en iTunes o en el Android Market. La crítica para que participes es la única manera. No me lo envíen a mí. Estuve recibiendo un par de correos electrónicos. No me lo envíen a mí. La verdad yo no puedo hacer nada. Ustedes tienen que ir a postearlo directamente a su cuenta de iTunes con su nombre de Facebook. Entonces vayan a ver el video si no me entendieron lo que les acabo de decir, pero así pueden participar al iPad. Bueno, otra regla que les traigo acá para ese giveaway. Hay muy pocas vistas en ese video. Quiero que acaba de ver como 5 mil vistas. Creo que ese video llega mínimo a unas 20 mil vistas y no es por mí, sino que esa gente ha puesto, bueno, la compañía Smart Mouth ha puesto la confianza en mí para hacer este giveaway. Está regalando un iPad y yo creo que lo que se merece esa compañía es que se vea mucho más el video del giveaway para que todos ustedes tengan o más gente tenga la oportunidad de ganarse el giveaway. Yo creo que es lo más justo que podemos hacer. Entonces comparte el video y cuando lleguemos a las 20 mil vistas en ese video, entonces yo voy a hacer mi giveaway de mis 20 mil suscriptores que va a ser un producto Android que va a estar muy, muy bueno. O si entonces ya llegamos a un arreglo, tal vez lo cambiamos el regalo, pero que va a ser muy excelente, va a estar muy bueno. Bueno, esas son las noticias de los giveaways. Por favor, vayan a ver ese video. Se los dejo en la descripción. Muy importante. Eso es una de las cosas muy, muy importantes. Bueno, número dos, video respuestas. Bueno, yo al final de todos mis videos he tratado de empezar una cosa que es que los permito a todos ustedes participar en mi canal dejando una video respuesta. Bueno, les voy a explicar exactamente qué es una video respuesta para que todos ustedes me entiendan porque todavía como que les ha costado entender el concepto. Bueno, lo que yo, lo que yo quiero es que ustedes se paran y hagan algo así. ¿Qué onda, YouTube? Yo soy tal persona y mi pregunta para todos los suscriptores es tal. Bueno, como vieron ahí, muy rápido, segundo, solo tienes que meter tu nombre, una pregunta para que la gente comente abajo y puedan salir esos comentarios al final de los videos y que todos podamos interactuar. Muy, muy sencillo, muy fácil. La verdad es que muy, muy les puede ayudar a ustedes a crecer en sus canales. Ahora, ¿a dónde les puedo ayudar al crecer en sus canales? Mucha gente me está mandando video respuesta. Bueno, ayúdame en mi canal. Aquí está mi canal. No, eso no quiero. Lo que puedes hacer es algo así. ¿Qué onda? Mi nombre es tal. Yo tengo un canal de tecnología que me gustaría que todos ustedes chequearan que está muy bueno. Pero mi pregunta de este video va a ser, bueno, como vieron ahí, es una pequeña presentación muy parecida a las que yo espero estar recibiendo. Y ya que estamos hablando de video respuestas, les voy a mostrar cómo postear una video respuesta a mi canal que ha sido uno de los problemas más grandes. Entonces, vamos a entrar a Safari o Internet Explorer. Lo que tienen que hacer, aquí está uno de mis videos viejos. Primero, lo que tienen que hacer, número uno, es subir un video a lo que es a YouTube, a tu canal de YouTube, con la pregunta. Ya cuando ya tengas el video ya montado en YouTube, es muy fácil. Te vas a mi último video. Este es el último que tengo acá, pero puede ser otro diferente. El último que haya yo posteado para que yo lo pueda encontrar tu video respuesta. Digamos, entonces, digamos que ahorita tuvieras que postear uno a entonces vinieras aquí a donde se puede comentar y en vez de comentar y solo ponerle post para que salga tu comentario aquí a la par. Dice create a video response o crear una video respuesta. Ya lo abres ahí. Te pregunta cuál video de tu canal, ya que estás metido en tu cuenta de tu canal. Aquí te van a aparecer tus videos. Esto es porque estoy metido en mi cuenta. Me salen todos mis videos, entonces ya eliges la que tú quieres y entonces ya entonces solo le presiones aquí use y ya me lo manda a mí. Yo lo apruebo, lo voy a ver antes porque no quiero que gente esté mandando cosas que no tengan nada que ver. Entonces, manda tu video respuesta de esa manera, presiona eso y lo vas a poder lograr a que me llegue a mí. Otra gente lo ha mandado por Facebook y por correo electrónico. Van a estar mucho más difícil que yo los pueda contactar o ver esos videos y ocuparlos, pero también es una buena opción por si te cuesta subirlo a YouTube. No tiene que ser de buena calidad. La única cosa es que se te oiga clara la voz, que lo digas con muy buena pronunciación. Perdón que ni yo puedo hablar, pero que lo pronuncie bien para que la gente pueda entender lo que están diciendo. Y así todos podemos interactuar. Bueno, ya hablando de la video respuesta, que algo muy importante, yo me voy de vacaciones en este par de semanas para adelante. Voy a estar viajando para El Salvador. Entonces, ahí si hay gente en El Salvador, síganme por Facebook y Twitter. Ahí voy a estar posteando. Tal vez nos podemos hacer una pequeña reunión. Sé que un amigo mío que es Cherojer, que ha estado recomendado en mi canal, va a estar allá. Entonces, tal vez hacemos una pequeña reunión de YouTube. Pero la cosa es que voy a estar haciendo bastantes videos para que cuando yo me vaya no hagan falta videos en el canal. Entonces, ¿qué significa eso, gente? Trabajo para todos ustedes. Necesito video respuestas sencillas. La verdad es que cortas, como les estuve mostrando anterior. Necesito varias video respuestas para estar metiéndolas en mi video porque quiero que ustedes interactúen conmigo. La verdad es que si no voy a cerrar esto de la video respuesta porque ya hice dos, tres videos que no he metido video respuesta porque la gente no me está mandando. Entonces, yo no puedo hacer videos con video respuestas si no las tengo. Entonces, por favor, necesito ocho que son los videos que tengo que hacer antes de irme de vacación para que les quede el canal lleno de videos. Los voy a estar posteando los días que posteo normalmente que ya prometí que van a ser todos los miércoles y viernes. Entonces, muy importante que hagan eso. Por favor, que me manden ese video respuesta lo más pronto posible para que yo pueda editar estos videos, dejarlos editados y ya solo montarlos a YouTube el día indicado que sea para que no estemos atrasados en nuestros videos aquí en YouTube. Les voy a traer muy, muy buenos videos. Va a haber un video hasta cómo ser un buen YouTuber. Mucha gente me pregunta, quiero crecer en YouTube. ¿Cómo lo puedo hacer? En YouTube tienes tantos suscriptores, entonces voy a hacer un video muy parecido a eso. Y ya solo despedirme. Ojalá que toda esta información les haya servido. Perdón que no les he estado trayendo cosas de tecnología. Viene un video del nuevo sistema operativo que viene para Apple. Vienen muchas, muchas cosas buenas en el canal mientras yo estoy afuera, pero todos van a ser por mi parte. Entonces, necesito esa video respuesta para crear estos videos. Vayan al giveaway, vayan al video del giveaway. Pues es un iPad, gente. No, no puedo creer que solo tenga cinco mil vistas y suba otros videos de otras cosas y tengan más vistas que eso. Yo creo que todos se merecen ganar ese iPad y viene un regalo parte mía. Y si llegamos a tantas descargas va a haber más premios. Entonces, hay tantas cosas que podemos hacer, gente, para que ustedes ganen. Pero ustedes tienen que ayudarse ustedes mismos para que yo les pueda ayudar con estas giveaways. Si esta gente ve que estamos participando con ello, van a ver mucho más giveaway de esta compañía Smart Mouth que ha sido muy gentil de regalarnos un iPad. A muchas personas me están preguntando qué iPad va a ser, si el 2 y el 3. Todavía yo no lo sé. No es que yo no quiera regalar un 3, sino que no está todavía el mercado. Si está cuando ya entonces hagamos el giveaway de esta compañía Smart Mouth, entonces tal vez regalamos un 3. Entonces no les puedo prometer eso. Y les dejo con eso la última cosa. Si estás viendo este video miércoles a las 6 de la tarde hora de aquí en Los Ángeles, allá abajo les dejo un buscador de hora. Vamos a estar en Geek Virtual. Van a ver todas las noticias de Tech y Gaming que van a estar súper afuera de serie. Que me encanta ese podcast. Lo pueden escuchar en vivo a través de mi página web, misteramigotech.com. Ahí pueden escuchar. También va a estar un chat. Nos pueden mandar preguntas por Twitter. Y lo pueden escuchar desde su iPhone. Síganos por Twitter para que les mandemos, encuentren el link para escucharlo desde su teléfono, desde su portátil. Y quiero ver una cosa más. El jueves, si ya para, si te perdiste Geek Virtual, también tenemos otro show que es muy diferente. Se llama Mi Radio Tech con Mister Gaming Tech, que es nuestro aquí socio. Donde todos los jueves a las 3 de la tarde, nuestro horario es oficial ya. Geek Virtual, miércoles a las 6 de la tarde hora de Los Ángeles, perdón. Va a ser oficialmente ya el nuevo horario. Y para Mi Radio Tech, que les estoy contando ahorita, va a ser todos los jueves a las 3 de la tarde hora de aquí de Los Ángeles. Ah, ese sí es completamente en vivo, no va a haber grabación, no lo van a poder escuchar después. Entonces, les recomiendo que ese lo escuchan en vivo los jueves, Mi Radio Tech. Ahí estamos contestando preguntas en vivo, gente. Si nos mandan preguntas por Twitter, Facebook y por Skype, pues estamos contestando llamadas por Skype. Todas esas redes las pueden contactar bajo Mi Radio Tech. Aquí se lo dejo en la pantalla. Les vamos a poder contestar varias de sus preguntas. Yo sé que muchos de ustedes nos quieren hacer preguntas, pero porque son tanta gente que nos están mandando preguntas que yo no les puedo contestar a todos por Facebook y Twitter. Entonces, Mi Radio Tech, ese espacio los jueves a las 3 de la tarde hora de aquí de Los Ángeles. Busca en qué hora es en tu país. Te podemos contestar tu pregunta en vivo. Entonces, te puede servir mucho si tenías alguna duda de algún producto o de alguna cosa. Bueno, pues me despido ya. Ojalá que les haya servido este video, que estén informados de lo que va a estar pasando en estas semanas. Yo me voy a estar yendo para El Salvador. No tengo todavía fecha exacta, pero quiero que sepan que vamos a estar aquí activos con los días de que van a subir los videos. Entonces, necesito hacer videos, respuestas ya, gente, pero ya, por favor, para que pueda editar esos videos y ya tenerlos listos solo para montarlos a YouTube, para que no se pierdan de este gran canal y la información que tenemos. Y vamos a estar blogueando en El Salvador. Entonces, si quieres ver mi vacación, vete a mi otro canal que se llama Mi Familia Tech. También les dejo todos los links abajo, por favor, vayan a chequear todos los links. Ahí les dejo toda la información. Me tardo como media hora en escribir esa descripción solo para que ustedes puedan encontrar todos nuestros contactos. Bueno, yo creo que ya hablé demasiado, los confundí. Ojalá que disfruten este día miércoles, que es nuestro día oficial para subir video. Vamos a estar puntuales con los videos. Les prometo, ojalá que no les falle. Y antes de despedirme, ahora sí, una cosita más, se me había olvidado. En este video, ya que no tenemos video respuesta que nadie ha mandado, les voy a decir que les voy a dar la oportunidad de que me pregunten lo que sea. En este video les dejo para que ustedes me pregunten cualquier cosa. Si conocen yo en El Salvador, allá voy a grabar una video respuesta para todos ustedes, donde les voy a estar contestando la mayoría de todos los comentarios. Si te gusta un comentario que alguien haya puesto una pregunta, que hayas puesto a alguien ahí en los comentarios, ponle manita para arriba. Y las que tienen más manitas para arriba son las más probables a contestar. Si no tienen ninguna obscenidad o alguna cosa, perdón si lo pronuncié mal, pero si no tienen ninguna cosa mala, la voy a estar contestando en un video en El Salvador. Entonces aprovechen ahorita a comentar ahí abajo con todas las cosas que me quieran preguntar. Y las que tengan más manitas para arriba son las que les voy a dar, van a salir en el video y de ahí voy a elegir unas muy buenas. Entonces empiecen a comentar acá abajo. Acuérdense de recomendarme a través de este video para que la gente vaya a ver el giveaway del iPad. Entonces suscríbanse, recomiéndeme, comenta ahí abajo con todas tus preguntas y darle like a este video para que siga creciendo esta comunidad en YouTube de tecnología. Gracias a todos ustedes por lo que ustedes hacen y que esta comunidad en español siga creciendo, que la verdad es que poco a poco vamos a llegar ahí. Bueno, se despide aquí nuevamente su servidor Mr. Amigo Tecno. Nos vemos hasta el próximo video y si no lo sabías, ya lo sabes. Bye.